La juez del menor, Shirley Becerra, y un educador de familia analizan este caso y nos dan pauta para poder reconocer y ayudar a víctimas similares. Existe alerta en la sociedad frente a lo que sucede en estos últimos tiempos, al menos en el departamento cruceño. Menores que son violentados o agredidos por su propia familia. Según el Código de la Niñez, habla de cómo se debe actuar, basado en la Ley 348, con el único fin de darle inmediata protección al menor. Manifiesta que cualquier persona que tenga conocimiento, que se esté generando o que se esté realizando hechos de violencia en un niño o niño adolescente, deben denunciar. Con el fin de darle una inmediata protección al niño, alejarlo del entorno de donde él está siendo violentado y en relación al supuesto agresor, el poner en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente. La juez del menor, Shirley Becerra, asegura que siempre hay que escuchar a los niños. Y que los padres, así estén juntos o separados, deben estar al pendiente de lo que pueda suceder con los pequeños. Aquel papá o mamá que no esté bajo el poder, la guarda de su hijo, debe acudir constantemente y hacer cumplir el régimen de visita que se establece en un proceso de divorcio o en un proceso de guarda legal. Porque no es aceptable que un niño sufra violencia y que los padres, hablemos de papá o de mamá, por esta falta de control, por esta falta de hacerles estas visitas, no se tenga el conocimiento de cuál es la situación de los niños. El testimonio que da el niño desde un primer momento debe ser creíble, a no ser que posteriormente exista algún tipo de prueba en contra. Por otro lado, un educador de la familia manifiesta que a veces falta mayor responsabilidad en cuanto al papel de ser padres. Sobre estadísticas de UNICEF sobre estadísticas de UNICEF en Bolivia y habla de que cada día siete niños sufren violencia en el país. Siete, todos los días. Entonces eso muestra que más allá de un caso, tenemos un problema social, tenemos un problema de familia, tenemos un problema cultural que tiene que ver con la educación. No aprendemos a ser padres en nuestra sociedad, hay una gran deficiencia de padres, de paternidad. En estos casos, por las noticias, se ve la violencia, pero también hay irresponsabilidad, hay dejadez. Los padres no están sabiendo cómo lidiar con la educación de nuestros hijos. No entienden lo que es la disciplina. Los padres creen que la disciplina es violencia, que es golpear. La disciplina tiene todo un proceso que empieza con la enseñanza. Y asegura que más allá de un castigo legal, deben existir políticas públicas. Debemos educar para prevenir. No vamos a solucionar este problema simplemente sancionando. Vamos a solucionar el problema con prevención. La prevención tiene que ver con educación y que...